Mi nombre es Chester Emanuel Navarrete Jarquín, tengo 25 años, estudiante de contabilidad, pues tengo trayectoria en el sector bomberil, en el sector prehospitalario, en todo el sector salud, en la parte de atención médica prehospitalaria. Comencé el no bombero en el año 2011, previo a eso estuve en la academia militar a los 16 años. Posteriormente me integré a los bomberos de Masaya, donde fui avanzando en mi trayectoria. Tengo el rango de sargento actualmente en bomberos Masaya y pues hemos estudiado, bueno, soy técnico en emergencias médicas, soy paramédico, soy paramédico y estudiante de contabilidad, pues en estos momentos no estamos ejerciendo el estudio por la situación, por la crisis sociopolítica que pasó en Nicaragua y porque fui carcelado desde el 10 de noviembre. Desde el 2015 adopto el cargo, bueno, me buscan para el cargo de coordinador departamental de juventud en el sector de Guardabarranco. Posterior a ello estuve en el equipo nacional, pues donde estuve ejerciendo ese cargo en el sector ambiental. Estuvimos trabajando con ellos, pues dado a ciertas circunstancias, dado algunas cosas que no me fueron gustando, me retiré de ellos y comencé a trabajar en contabilidad. ¿Qué cosas no te fueron gustando? Cosas, corrupción dentro de ellos, la cadena de mando como que no, no sé, no me gustaba, las órdenes se orientaban, no había democracia y un sinnúmero de cosas, pues que como ya sabemos el gobierno que está fallando en todos los sectores, en sus cuatro poderes del Estado, en las instituciones, igual pasa en juventud sandinista. Hago la transición de juventud sandinista a lo que es el apoyo directo en la crisis sociopolítica de Nicaragua con el pueblo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Porque somos del pueblo y solo el pueblo salva al pueblo y habemos personas y como dijiste vos, o sea, yo me considero una persona sandinista. ¿Por qué? Porque me gustan los ideales de sandino, que era liberar al pueblo de Nicaragua, libertar en ese momento del opresor. Me gusta la izquierda. Todo esto fue una lucha de izquierda, todo el pueblo a pie, todo el pueblo pobre, luchando contra un capitalista disfrazado de socialista, que es Daniel Ortega, ese opresor, ese que con la bota está matando, oprimiendo al pueblo. Entonces esta fue una lucha de izquierda, una lucha de izquierda donde el pueblo se le levanta al opresor, a ese gigante que lo quiere machucar. Esa es la transición y como anteriormente ya he explicado, más que ideales políticos. Nosotros tenemos principios políticos, tenemos principios profesionales y principios como personas. Y es por eso que ahora estamos luchando contra el régimen de Ortega Murillo, contra la dictadura de Ortega Murillo, para sacarlos y que no sigan oprimiendo al pueblo de Nicaragua y dañándolo y matando al pueblo de Nicaragua. Estuve preso más de siete meses, pero si el gobierno pensaba, si el gobierno pensaba que por no estar de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, yo iba a tener miedo. Sí, tomaron sus medidas ellos, me apresaron injustamente, porque en realidad lo que hice yo fue dar atención médica. Yo no anduve con armas, no anduve con nada. O sea, mi atención era defender, mi misión era defender el derecho a la vida. Y seguimos defendiendo el derecho a la vida y vamos a seguir luchando no solo por el derecho a la vida ahora, por la libertad del pueblo de Nicaragua. Ellos toman sus medidas, pero pues les decimos al gobierno, les decimos al pueblo de Nicaragua que aquí no hay miedo, que seguimos firmes y vamos a seguir luchando por la liberación del pueblo. En varias ocasiones, bueno, en su gran mayoría, pues porque estábamos atendiendo dentro de Masaya, le dimos atención a lo que son, a todo el pueblo. Estuve dando atención en Monimbó, en San Miguel, en Nindirí, en Catarina, en donde me necesitaran, ahí iba a estar yo. Pero igual tuve oportunidad de darle atención a paramilitares que estuvieron heridos, por lo menos me lo llevaron al puesto médico, ahí tuve que atenderlo. Donde yo lo entregué, ya atendido, ya un poco estabilizado a la persona para que no lo agredieran, porque también, o sea, estábamos en esos tiempos, los ánimos estaban elevados y lo que hicimos nosotros fue reguardarlo y entregárselo a una comisión de ANPDH y una comisión de sacerdotes para que él fuese entregado a su familia. De igual manera estuve atendiendo policías en algunas ocasiones, pero de eso se trata. Los principios profesionales, los valores como profesional me dicen que tengo que dar la atención a quien lo necesite, no importando partido político, no importando religión, color de piel, eso es lo que se va a hacer. Desde junio de 2018 ya estoy siendo asediado. En ocasiones tuve que trasladarme a fincas, sin número de lugares donde estuve refugiándome. En una de las ocasiones yo me dieron la oportunidad en los bomberos de estar algunos días ahí refugiándome. Vamos a traer una donación de comida y en eso me intersectan cuatro camionetas de paramilitares donde se baja uno de ellos y con personas apuntándome de los mismos paramilitares y me amenazan de muerte. O sea, y se dirigen directamente con mi nombre, Chester. Entonces lo que hice yo fue igual arrancar la ambulancia y seguir porque me dejaron seguir. O sea, entré a los bomberos. Posterior a ello, el 19 de julio, me fueron a buscar a los bomberos. Después el 22, y así he estado recibiendo asedio antes de mi captura. A mí me secuestran por primera vez. En septiembre salgo a los dos días, salgo a los dos días por error. No sé cómo, qué fue lo que pasó, pero ya me iban a trasladar al chipote. Después de ello, me capturan el 10 de noviembre, me secuestran, me trasladan al chipote. Paso 25 días en el chipote, donde fueron días duros, días de cansancio, días donde recibimos agresión física, verbal, agresión psicológica. Y ya me trasladan a lo que son los juzgados y me trasladan posterior a ello, a la modelo. Ahí pasamos ya casi siete meses en modelo. No sé si solo, bueno, no solo en el sistema, sino también en el chipote. O sea, lo primero que me dicen es traidor. En la modelo igual me dicen traidor. ¿Por qué traidor? Por no estar de acuerdo con el régimen Ortega Murillo. Porque pertenecía en algún momento a la juventud sandinista, tal vez porque no tenía, o sea, y en ese momento tal vez no tenía la, me gusta la ideología que tenía Sandino, como le decía, de liberar a un pueblo. Pero el orteguismo lo que ha venido a hacer en estos tiempos es machucar, escupir y todo lo, o sea, toda la ideología de Sandino. Entonces, por eso me dicen traidor, por no estar de acuerdo con el régimen de Ortega, por ponerme a la par del pueblo, por defender al pueblo, por defender el derecho a la vida y por decirle al régimen de Ortega Murillo que ya, ya basta, ya deje al pueblo de Nicaragua respirar y deje de causarle tanto sufrimiento. Nunca he pensado en lo que viene al futuro, en ese momento yo solo vivo mi presente. O sea, igual, cuando doy la atención a Don Eddy, cuando le doy atención a Don Eddy y lo traslado a otro punto más seguro, nos rafagueaban, nos rafagueaban y eran ráfagas de balas los que nos tiraban. Ya la gracia de Dios es porque no nos impactaron solo a Don Eddy. Y lo que pasa en ese momento es que lo trasladamos y siempre voy pensando en la vida de Don Eddy. Y lo que, o sea, ya los guardias tenían como que orden, ya perfiles directos de agresión a nosotros. ¿A quiénes? Ah, bueno, donde había perfiles donde, o sea, ya andaba en una lista donde estaban algunos compañeros que fueron expolicías y no estuvieron de acuerdo igual con apoyar el régimen de Ortega, exmilitares y estaba yo. Y de igual manera agredieron a varias personas confundiéndolos con mi persona. Al momento de salir, pues yo ya había recibido un impacto con una piedra en el costado izquierdo de mi tórax. Recibí un tubazo y me bañaron de gas pimienta en la cara, en el pecho, en mis genitales. ¿Tus agresores te dijeron algo cuando te estaban confiando? Sí, una de las señoras que tienen un cargo grande, y de igual manera, el funcionario que me pega con el tubo es ya un funcionario con rango grande. Y una de las señoras se dirige a mí y me dice, ¿querías medir fuerzas, Chester, con nosotros? No midas fuerzas con nosotros. ¿Por qué le dices eso? No sé. ¿Te creía un peligro? Sí, yo creo que sí, yo creo que representó y representaba amenazas igual adentro. ¿Por qué? Por solo defender el pueblo de Nicaragua, estar al lado del pueblo. Por eso. Chester, ¿es falso lo que dice el gobierno que don Eddy quiso desarmar a un custodio? Totalmente falso, totalmente falso. O sea, las balas venían de fuera del perímetro de nosotros, hacia nosotros, de las torres. Hay un perímetro de mayas y ahí es donde las balas venían hacia nosotros. Don Eddy solo estaba protestando, don Eddy solo les estaba gritando que por favor quitaran a los custodios que anteriormente nos estaban haciendo daño. Ese era el trabajo de don Eddy. Don Eddy siempre estuvo a la par de nosotros en las protestas. ¿Eddy Montes logró decirte algo antes de morir? Sí, don Eddy Montes no dijo nada. Hubo una persona que se acercó a él en la desesperación y lo encomendó a Dios. Mientras yo estaba dando la atención médica a don Eddy, pero don Eddy no dijo nada. Pero estoy muy seguro que don Eddy está con Dios y está haciendo su trabajo desde arriba. Y don Eddy se va a gozar y va a ser su objetivo también, se va a lograr su objetivo, liberar al pueblo de Nicaragua del régimen Ortega Murillo. Finalmente, Chester, los asedios hacia tu persona continúan, siguen las agresiones. ¿Has recibido algún tipo de amenaza o has recibido llamadas de parte de simpatizantes orteguistas? ¿Qué ha pasado en estos días que estás encarcelado? No solo el asedio hacia mi persona, también a los familiares, a mis familiares y amigos. Hay algunos amigos que cuando me visitan los persiguen, toman fotos, patrullas en la esquina de mi casa, patrullas en la esquina de mi casa y cosas así. He recibido dos llamadas por parte de funcionarios de gobierno donde me dicen que quieren hablar conmigo. Desde el primer día me mandaron a decir que por dar declaraciones, por informar al pueblo, por tratar de colaborar con los medios independientes, que han hecho un gran trabajo, el cual es informar al pueblo de todos los atropellos, de la verdad, de lo que en realidad pasa en Nicaragua. Ese es el delito también de los medios de comunicación. Y de esa igual manera están presos Miguel Mora y Lucía Pineda Dubado y Hansel Vázquez. Eso es lo que le duele al gobierno, que el pueblo de Nicaragua, que la comunidad internacional, que los países internacionales se den cuenta de lo que está pasando. Entonces yo recibo el mensaje de uno de los funcionarios de alcaldía que está colaborando de igual manera con la policía, que soy un traidor, que soy un malagradecido, porque por ello había salido yo, entonces a mí me causa risa. A mí me causa risa y, pues yo estoy tranquilo, o sea, la policía puede andar tranquila, o sea, la inquietud son ellos. Y de ahí recibí el otro mensaje que igual necesitan hablar conmigo, para qué, no sé. ¿Vas a hablar conmigo? No, no, o sea, yo ya tengo mis ideales ya bien puestos, tengo firmeza, vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, vamos a seguir defendiendo al pueblo de Masaya y al pueblo de Nicaragua, hasta llegar a la liberación del pueblo en sí, Nicaragua. En breve, ¿cuáles serían tus palabras para el gobierno de Ortega? Que ya nos dejen paz, que ya demasiado daño, demasiada muerte, demasiada opresión, represión ha causado al pueblo de Nicaragua, ya están solos. La comunidad internacional ya se dio cuenta de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, de todas las muertes, de toda la corrupción que tiene su gobierno. Que nos dejen paz y que dejen que Nicaragua respire y viva tranquilo, que los nicaragüenses anden en la calle tranquilos, se sientan seguros, no sientan de que en cualquier momento va a venir una patrulla de la policía, los va a montar y se los va a llevar al chipote. El pueblo no está tranquilo, el pueblo sale con miedo a las calles, el pueblo está con miedo de morir o de ser secuestrado. Que nos dejen tranquilos, que salga por la vía pacífica, que salga por la vía de paz, que no nos siga haciendo más daño.